Bueno, y el complejo agroindustrial Cacao del Alba, que se construye en la ciudad de Carupano, Estado Sucre, lleva ya un 40% de avance en la construcción. La obra se levanta bajo una unión cívico-militar. En ella trabajan 57 efectivos del Batallón de Ingenieros de la Armada y más de 100 civiles. La planta procesará más de 25 mil toneladas de cacao al año. Nosotros nos encontramos en Venezuela ante el reto de aumentar nuestra frontera agrícola de cacao. Eso, por supuesto, nos significa como Estado y como pueblo la necesidad de que mayores cantidades de productores se incorporen a producir este rubro. Y, por tanto, va a haber nuevas oportunidades de trabajo cosechando cacao en Venezuela. El complejo agroindustrial será una fuente generadora de empleos para la región. Nosotros manejamos un número de 200 personas trabajando directamente en el complejo agroindustrial Cacao del Alba. Como sabemos, bueno, son dos empresas. Una es la chocolatería Oderín y la otra es la procesadora agroindustrial o procesadora de granos de cacao de Cacao del Alba. Entonces, son 200 personas de manera directa y un aproximado de 600 personas de manera indirecta. Son más de 30 mil familias productoras de cacao del oriente del país que arrimarán sus cosechas a la planta. Los chocolates, fundamentalmente, en el mercado nacional y América Latina, en los países del Alba. Y los productos semielaborados, fundamentalmente, a estos mercados emergentes, que es lo que hemos visto como una oportunidad. Ya ha llegado el momento, hay que comenzar a trabajar con las empresas tradicionales, fundamentalmente con Europa, que consume la mayor cantidad de semielaborados que salen de aquí, que se hacen con cacao venezolano. Este complejo agroindustrial Cacao del Alba es parte del convenio entre Cuba y Venezuela. La primera etapa que corresponde a la chocolatera Oderín debe estar listo a finales de septiembre y la empresa Cacao del Alba se estima culminarse para junio del 2013.